Y hoy hace justamente un año. Ustedes piden justicia para... Sí, piden justicia y como hace un año yo llegué en el juzgado a preguntar cómo está yendo el caso de mi hijo. ¿Y qué te dijeron la gente de la fiscalía? En la fiscalía no llegué, en el juzgado que yo llegué y me dijo que ya se terminó este caso. Ah, ya se terminó. Sí, y yo le dije cómo se va a terminar, por acaso hubo una audiencia, me llamaron para una audiencia, por acaso yo firmé aquí un papel, yo le dije, y ahí me dijo, bueno señora, tenés que ver con tu abogado, con tu abogado. Y iba a haber una audiencia, y vinimos todos y se suspendió. Y después de eso dice que se marcó otra vez la audiencia, pero a mí no me llamaron nadie, no hubo la otra audiencia. ¿Y usted es un abogado, señora? Sí, Dennis Echaue. ¿Y tu abogado qué te dijo sobre esto? Sí, de la última vez que vinimos para la audiencia me dijo que nos va a llamar para la próxima audiencia. ¿Y quién es el su oficial que está involucrado en el accidente? Leandro Manuel Barreto. ¿Se pudo demostrar que fue él el que cometió el accidente? Sí, tenemos el video completo. ¿Hay video? Sí. ¿Hay forma de demostrar entonces? Sí, hay forma de demostrar. ¿Y dónde era que ocurrió este accidente? Aquí en la esquina de Stott, aquí mismo. ¿Acá mismo en este lugar? Sí, acá en este lugar. ¿Hace un año hachado? Hace un año. ¿Fue de día a noche? ¿Cuándo es que...? Por la mañana. Por la mañana. Por la mañana. En el día del agente de policía, en su día. En el 30 de agosto. De agosto, sí. ¿Y eso, él falleció en el instante o fue después ya? Después de tres días, pero ya le dejó inconsciente ahí. Inconsciente, igual. Sí. Y es realmente lamentable que el juzgado te diga que ya la causa ha terminado. Sin embargo, ustedes ya están solicitando justicia, ¿verdad? Sí, estamos pidiendo justicia y queremos que se haga el trabajo como se debe de hacer. Bueno, hoy una manifestación acá para recordar es que ustedes no se olvidaron de lo que pasó. Sí, por eso. Que estamos pendientes de la justicia. ¿Y qué le decía este Leandro? Y que asuma su responsabilidad.